Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, amigos. Pues espero que estén muy bien. Pues el día de ayer, amigos, nos trajeron ya unos minerales que encargamos. Ya nos trajeron unos bultos que habíamos pedido, días anteriores. Pues por eso hoy me decidí a hacer este video y les voy a hablar de esto. Espero que les ayude y les sirva. Hay muchas personas que dudan usar estos productos, que dudan comprarlos, que dudan darlos a su ganado. Esto, ¿por qué? Porque piensan que no son necesarios, piensan que no ayudan en nada, piensan que no hay resultados, que solo es un gasto extra, que no sirve para nada. Pues amigos, en el video de hoy les voy a estar platicando de los beneficios, de los resultados, de usar minerales en su ganado. ¿Por qué? Porque así como muchos, nosotros de igual manera, años atrás, en el pasado, pues dudábamos de usarlos, dudábamos de darlos al ganado. Bueno, pues pensábamos que era un gasto extra, que no servía para nada, que era mejor comprar solo grano, soya, maíz, otras cosas, pero minerales no. Entonces amigos, pues en el video de hoy les voy a comentar de la importancia que es darlos. Les voy a mostrar unas imágenes de los resultados que dan. Entonces amigos, al final del video les voy a mostrar la marca que nosotros estamos usando. Les voy a mostrar los bultos y les voy a explicar para qué es cada uno, para qué es que nosotros los usamos. Quedan hasta el final del video, va a estar bueno, va a estar interesante. Pues bueno amigos, es muy importante usar minerales en el ganado, porque los animales, así como nosotros, necesitamos de muchos nutrientes. Entonces muchas veces en la comida que se les ofrece, no llevan por completo todos esos elementos que el animal necesita para crecer, para desarrollarse, para ganar peso. Entonces es ahí en donde entra este papel importante de los minerales para ayudar al animal a desarrollarse de mejor manera, a ganar peso más rápidamente y crecer más rápidamente y de mejor manera. Ahorita les voy a mostrar unos resultados. Anteriormente ya lo han visto en mis videos. En la parte de los becerritos, de las becerritas que tenemos ahorita que están en inicio, pues se los damos, están creciendo de una manera muy buena. En la parte de las vacas que están en producción, pues de igual manera es muy necesario que den minerales. ¿Por qué? Porque cuidan muchísimo la condición del animal, mejoran el aspecto del animal, cuidan mucho la parte de la producción. Si tú te dedicas a la producción lechera, si estás empezando, quieres empezar, pues esto te va a ayudar muchísimo. Aumentas la producción sin deteriorar al animal, sin desgastarlo, cuidando eso. Y lo más importante, el hecho de usar minerales en el ganado lechero, pues aumentas las probabilidades de que éstas entren en celo de una manera más rápida. Así que en la parte de la reproducción ayudan muchísimo el hecho de usar minerales. Y en la parte del parto, pues ayudas muchísimo a la vaca porque ésta no se desgasta, ésta no sufre, no tiene complicaciones al parto, no tiene complicaciones después del parto. Y pues de igual manera a la cría le ayudas muchísimo. Realmente es ese cambio en el animal. Y en la otra parte, en la parte de los borregos de engorda, pues de igual manera nosotros los ofrecemos. Tenemos buenos pesos a una corta edad. Ahí están, nos vamos a meter un poquito, a ver si no. Todos estos van destinados al sacrificio. Y pues lo que les decía, tienen un buen peso. El objetivo es que lleguen a los 40 kilos, 38 kilos. Pesando eso, ya están listos para ser sacrificados. Y pues la otra parte importante que hemos visto, que realmente ayuda muchísimo. Y de hecho, en días anteriores un amigo vino a verme, vino a ver aquí las borregas. Y pues te gustaron muchísimo. Y me empezó a hacer unas preguntas. ¿Qué les doy? ¿Qué clase de alimento les doy? ¿Qué concentrado les doy? Porque pues están muy bien. Entonces yo nada más les comenté que a estas borregas, como se les dije a ustedes, si han visto mis videos, no se les ofrece ninguna clase de grano, ninguna clase de concentrado. Simple y sencillamente en su forraje agregamos minerales, amigos. Ni siquiera les ponemos una piedra para que ahí estén con minerales. No porque no querramos, sino porque pues de esta manera que lo estamos manejando, nos está funcionando bastante bien. Estamos viendo muy buenos resultados. Si ustedes tienen la posibilidad de ponerles una piedra, háganlo. Es muy buena. Ahorita les voy a mostrar en pantalla dos borregas que descargaron en días anteriores. Ese fue uno de los resultados que vimos en las borregas. No tuvieron complicaciones al momento de parir. Ahí están. Ahorita voy a mostrar sus crías. Ya se salieron de su corral. Ya se nos escaparon. La que están viendo ustedes en pantalla tiene cuatro días de haber nacido. Y el que está allá, vamos a acercarlo un poco más. Tiene aproximadamente, tiene exactamente una semana de haber nacido. En general es que estos borregos al momento de nacer tuvieron un peso. La hembrita de este lado, de tres kilos, y el de este lado, de tres kilos doscientos. Son pesos muy buenos para corderos. A estas sí se les da un poquito de concentrado para que tengan una buena producción de leche. Pero nada más. Así que amigos, son resultados muy buenos que hemos visto al usar minerales. Así como ustedes, nosotros también pensábamos que era un gasto, que no servían para nada. Pero pues realmente sí, estamos viendo resultados. Y ahora les voy a mostrar la marca que usamos. Les voy a mostrar cómo son los bultos. Anteriormente nosotros estábamos trabajando con Bimifos. Un distribuidor pasaba y nos dejaba aquí los bultos. La marca de Bimifos es sumamente buena. Les recomiendo, si ustedes conocen a alguien o están cerca de algún distribuidor de esta marca de Bimifos. Se la recomiendo muchísimo. Es muy buena. Por cuestiones que desconocemos. Ya no pudieron pasar a surtirnos. Ya no pudieron pasar a dejarnos bultos. Entonces nos vimos en la necesidad de buscar otra marca que realmente ayudara al ganado. Que realmente nos diera resultados. Ahorita se los voy a mostrar en pantalla. Y pues ahí están amigos. Como pueden ver aquí están. Ahorita les voy a explicar para qué es cada uno. Ahí está el nombre de la marca. Y ahorita les voy a explicar para qué usamos cada bulto. Todos vienen en presentaciones de 20 kilos. Y pues bueno. Les quiero aclarar que es una marca nueva. Que no tiene mucho que salió por aquí en la zona en la que estamos. De realmente tenemos nuestras dudas de comprarla o no. De usarla o no. Porque pues como todo es producto nuevo. Entonces pues muchas veces hay marcas que realmente pueden ver los minerales muy rebajados. Que no traen lo que dicen. Y pues no ves esos resultados en tu ganado. Pero pues con esta es la segunda vez que nosotros pedimos. Solamente saqué uno de cada uno para mostrarlo en pantalla. Y pues bueno. Voy a explicar cada uno. Primero tenemos este. Calfosal Pro. Lechero Pro. Este. Estos minerales. Nosotros los damos a las vacas. Que ya están. En la etapa de secado. Que quiero decir. Cuando las vacas ya entran. A siete meses de gestación. Les cambiamos los minerales que les dábamos. Cuando estaban en producción. Y les damos este. Este. Realmente es muy bueno. Es muy efectivo. Hemos visto resultados pues convincentes. No decae la vaca. No decae su aspecto físico. Se mantiene muy bien. Mantiene muy bien la ubre. Listas para. Para. Pues parir. Y pues ahí está. La siguiente. Se llama bovilaza. Esta la usamos para las borregas. Y los borregos de engorda amigos. Una parte que nos convenció muchísimo. De usar estos minerales. Es que. Cuando nosotros. Cambiábamos la alimentación. De los borregos. Que quiero decir. Cuando los destetábamos. Y los pasábamos a un comedero. En donde ya se les daba grano. Inmediatamente. Empezábamos a ver problemas. De timpanismo. Entonces. Cuando empezamos a usar estos minerales. Pues. Se acabaron esos problemas. Hasta la fecha. Que ya vamos usándolos. Que ya. Ya es algo de tiempo. Pues ya no hemos visto. A ver casos de timpanismo. En nuestros corderos. En nuestros borregos. Y realmente. Ayudan bastante a las borregas. Como ahorita pudieran ustedes ver en pantalla. El siguiente. Es. El calposal gold. Este es lechero. Este es para las vacas. Las que están en producción. Las que están dando leche. Les ayuda muchísimo. Aumenta la producción de leche. Cuida el. El aspecto físico de las vacas. Cuida realmente su. Su. Bienestar. No tienen problemas. Hasta el momento. Después del parto. No hay ninguna complicación. Ningún problema. Y pues bueno amigos. En el último lugar. Tenemos este que es ganafos. Que viene adicionado con selenio. Que es el que damos. A nuestros becerritos. Que están en inicio. Y en desarrollo. Ahí están. Y pues amigos. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse al canal. Si tienen alguna duda. Algún comentario. Déjenla aquí abajo. En la caja de comentarios. Déjen su like en el video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.